En la noche del pasado viernes, Carabineros acudió el llamado de un inmueble ubicado en la calle Escocia, donde un sujeto estaría intimidando a los residentes. Al llegar al lugar, el personal policial sorprendió al sujeto con un tubo metálico en la mano, con la apariencia de lo que catalogan como una jeringa metálica, quien amenazó también a Carabineros con el objeto que resultó ser un arma de fuego de fantasía. Carabineros de Chile de la primera comisaría Calama, el día 12 de junio, alrededor de las 21 horas, por un comunicado de la central de Carabineros, concurre a un domicilio ubicado en la calle Escocia, de la comisaría Calama, por la denuncia de amenaza de muerte con un arma de fuego. Una vez en el lugar, y previa autorización de los propietarios de este inmueble, ingresan a este y los afectados indican a la persona que había realizado estas amenazas siendo un familiar, quien además portaba en sus manos un arma de fuego tipo artesanal, la cual estaba compuesta por dos trozos de fierro, específicamente, y al interior de este mantenía una munición calibre 22. Se presenta que esta arma fue periciada por el personal de Carabineros del laboratorio criminalístico de Antofagasta y el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, previa instrucción del mismo Ministerio Público para su respectiva formalización. Siendo así un arma de fuego que incautó Carabineros de la primera comisaría de Calama durante el fin de semana y que por sus características a simple vista no parecía ser mortal, por lo que el caso fue derivado al Lavocar Antofagasta, donde se perició y estableció que es apta para el disparo de munición de calibre 22. Carabineros de Lavocar recibimos para pericia un armamento de fabricación artesanal que se encuentra adaptado al calibre .22. Este armamento es un armamento en sí de fuego que se esconde bajo una apariencia inofensiva, por tanto se encuentra catalogado como un armamento de fantasía. Este armamento tiene un poder de fuego igual que un armamento convencional del calibre .22 que podría generar herida importante o incluso la muerte de la persona víctima del disparo. Finalmente el sujeto fue detenido y el arma incautada por disposición de la Fiscalía Local. En relación al imputado, un hombre adulto mayor de edad. Pasó hoy a control de detención quedando en prisión preventiva. Y el caso se suma a las 129 armas de fuego que Carabineros este año ha sacado de circulación a nivel regional. La Fiscalía existe un perojiro queaceutical y responsabilidad de cualquiera sea el número alto OK. La de las 15 factors de la Fiscalía số 1 CC por 10 III La Fiscalía franchina La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía Gracias.